La Coparmex Ciudad de México anunció la creación de un observatorio ciudadano digital para la recepción de quejas de ciudadanos en materia electoral, así como el despliegue de unos 400 observadores electorales para vigilar la jornada electiva. Esto dentro del programa cívico 2021, la Coparmex Ciudad de México, a través de un hashtag participo, voto, exijo, que dio a conocer el presidente del gremio empresarial local, Armando Zúñiga, con el objeto de promover la participación ciudadana y el voto mediante campañas de comunicación.